Hola, bienvenidos a ESAB Noticias. Este es el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy los saludamos desde los bellos llanos orientales de nuestro país en el Departamento del Meta. Estos son nuestros titulares. Océanos de Pasto, amaneceres de mágicos ríos, gente y fauna de ensueño. La ESAB presente en los llanos orientales. ESAB y Alcaldía de Puerto Lleras suman esfuerzos por la paz y el post-conflicto. Ciudadanía activa del Meta y la ESAB contribuyen en la transformación de un nuevo país. Mandatario de Puerto Rico Meta, egresado de la ESAB, transformó su vida. Villavicencio es conocida a nivel nacional como la capital del paisaje colombiano. Su gastronomía, el baile y su cultura son la mejor muestra de la identidad llanera. A este pedazo de Colombia pertenece el alba más bella, la violacia y anaranjada explosión del sol saliente. Suenan misteriosas el arpa y la bandola para acompañar a hombres y mujeres que se despiertan entre garzas al amanecer. Solo es pisar este suelo. Emana la energía de antiguos y de actuales vaqueros colombianos recios, laboriosos a lomo de caballo, recorriendo atos atestados de ganado, despensas de cultivos y ciénagas de arroz. Los caballos son algo para uno, caballos como un hermano de uno, porque ellos les sirven para todo. El canto de los alcaravanes avisa que se trata del inmenso llano colombiano, a donde se entra desde Bogotá por Villavicencio. Sus planicies cubren los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Bichada. Está bañado por los ríos Arauca, Guaviare, Orinoco, Meta y Guainía. Tierra del Chiguiro, el Araguato, la Corocora Roja, la Anaconda, el Tigre, las Guacamayas y el Paujil. El llano sabe a mamona asada, a caldo picado y a pan de arroz. Los festivales de coleo y los potros herreros, con sus potrancas, son memoria histórica y presente de la Orinoquía. En cualquier esquina de Villavicencio o cacerío del interior, se encuentra un llanero bailando joropo. A esta tierra de ensoñación, pertenece también la Escuela Superior de Administración Pública, Esab Meta, formando líderes comprometidos con la paz y el posconflicto. Varios municipios del departamento del Meta vivieron el Encuentro Ciudadano por la Paz. La comunidad tuvo la oportunidad de conocer mucho más de cerca los acuerdos a los que se llegaron en el proceso de paz. La Esab Meta asesoró a la comunidad sobre los acuerdos de La Habana en seis municipios de sexta categoría. En los seis municipios hemos venido desarrollando los pre-encuentros y los Encuentros Ciudadanos por la Paz. Dichos encuentros tienen por finalidad, fundamentalmente, es lograr la participación de la comunidad y enterarlos, fundamentalmente, de los aspectos centrales que tienen que ver con el proceso de paz y con los ejes temáticos esbozados o dichos o firmados en el Acuerdo de La Habana. Miembros de Juntas de Acción Comunal, representantes de asociaciones y comunidad en general expusieron sus dudas. Se hizo unas mesas de trabajo en cada municipio donde se extractaron las necesidades que cada municipio tiene mirando cada uno de los cinco ejes temáticos de los acuerdos de La Habana. Estos eventos involucraron tanto a niños que hicieron los coros por la paz como a excombatientes. Un representante de los desmovilizados hizo la solicitud que ellos querían participar en estos encuentros, que querían pedir perdón a las víctimas, entonces se les dio la oportunidad, el espacio que realizaran esta actividad. Los encuentros buscaron despejar dudas, involucrar a todos los habitantes y promover la reconciliación y la paz. Las personas de la SAP que capacitan a los servidores públicos deben contar con un perfil que esté acorde a las necesidades de las entidades públicas. El Departamento de Capacitación de la SAP cuenta con un grupo de docentes capacitadores preparado para asumir los retos de formación a servidores públicos y ciudadanía colombiana. El Banco de Capacitadores está compuesto por esos docentes capacitadores que el año pasado participaron en una convocatoria pública que se realizó y se publicó por la página. Esos capacitadores allegaron su hoja de vida en la cual presentaban sus estudios que tienen que ser profesionales de las diferentes áreas de la gestión pública, que tengan especialización o que tengan maestría. Las 15 sedes regionales de la SAP están atentas a los requerimientos de capacitación de la ciudadanía y a cubrir la necesidad de docentes preparados en temas relacionados con la administración pública, muchos de ellos egresados de la SAP. En los territorios, si hay necesidad de contratar a otros capacitadores que no estén en el banco, se puede estudiar la posibilidad de acuerdo a la hoja de vida. Este año principalmente se le ha dado prioridad a los egresados de la escuela porque es la idea que ellos son los que más conocimientos tienen sobre la parte pública, han sido educados aquí dentro de la escuela, entonces tienen conocimientos. Al igual, ellos cumplen con los requisitos que puede cumplir cualquier profesional que quiera ingresar al banco. Las temáticas de las diferentes capacitaciones se llevan a los territorios dependiendo de sus necesidades. Las capacitaciones que más auge tienen aquí en nuestra territorial son las de contratación estatal, las actualizaciones en contratación estatal, teniendo en cuenta que es un área que se maneja en todas las entidades públicas, la parte también de derechos humanos en este momento, el tema del posconflicto, las personas y los servidores públicos están muy interesados en la parte de cómo se está desarrollando el tema del posconflicto. Las personas que quieran acceder a capacitaciones gratuitas en la Escuela Superior de Administración Pública pueden buscar la oferta para sus regiones en la página web www.esap.edu.co. Hoy el diálogo público es con Albeiro Sánchez Medina, director de la ESAP Territorial Meta. John Jairo, adelante. Mabel, de nuevo con ustedes, nuestra sesión de diálogo público desde la ciudad de Villavicencio. La semana pasada veníamos hablando de lo que tiene que ver con los convenios que se vienen realizando en esta región. Habíamos hablado de los convenios que se realizan con la gobernación del departamento. Ahora vamos a hablar de los convenios que se tienen con la alcaldía. Hemos suscrito convenios con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Participación Ciudadana, en la cual hemos podido capacitar a la ciudadanía en general, pero sobre todo a aquellos líderes de juntas de acción comunal de los ciudadanos organizados. Se trata de diplomados en derechos humanos en lo que es participación ciudadana, en lo que es control social a la gestión pública. Con eso creemos que estamos contribuyendo a fortalecer a las competencias ciudadanas y así, de alguna u otra manera, disminuir el impacto que tiene la corrupción en la ejecución de los recursos. Nuestra Escuela Superior de Administración Pública viene trabajando en el proceso de acreditación desde la Territorial Meta. Señor director, ¿qué se está haciendo para contribuir a este proceso? Yo creo que es un proyecto bandera cuyo resultado va a impactar fuertemente, no solamente a la escuela, sino a toda su comunidad. ¿Aproximadamente cuántos eventos de capacitación realiza una territorial, en este caso que es tan grande, que no solamente cubre el Meta, sino otras regiones del país? Tenemos por capacitación y tenemos por alto gobierno y hacemos concentraciones. En ese orden de ideas, en lo corrido del presente año, hemos hecho 117 eventos y 29 por alto gobierno. Ya regresamos con nuestra última parte de diálogo público desde la ciudad de Villavicencio. Después de una pausa, regresamos con más información hoy desde Villavicencio, aquí en ESAP Noticias. Ya volvemos. Desde 1958, existe una institución que garantiza la formación de hombres y mujeres y los prepara para liderar el eficiente funcionamiento del Estado Social de Derecho y del gobierno colombiano. La ESAP es la única entidad educativa del país que profesionaliza a administradores públicos para el buen gobierno, que le aporten al país que todos soñamos, un país próspero, una Colombia en paz. Villa La Paz, en el departamento del Meta, fue uno de los sitios más azotados por la violencia, pero hoy se realizan gestiones que involucran a la comunidad y la preparan para recibir la paz. Puerto Lleras Meta es uno de los 224 municipios incluidos por la ESAP en la iniciativa Gobernanza para la Paz, que capacita y da soporte técnico a dirigentes y ciudadanos de las poblaciones más afectadas por el conflicto interno. La ESAP y la alcaldía escucharon la voz de la comunidad. Estas actividades se llevaron a cabo en dos ocasiones en nuestro municipio, un prealistamiento y una finalidad que se llevó a cabo en la vereda Villa La Paz, donde se articuló con el gobierno departamental y la asamblea y consejo municipal, y nosotros como alcaldes del municipio de Puerto Lleras, con el fin de dar claridad y en busca de soluciones a nuestras comunidades del sector, sobre todo unas preocupaciones que exaltaron ellos, como el tema de vías, tema de educación. Para el alcalde, la bondad principal de la Gobernanza para la Paz es la libertad del ciudadano de a pie, para expresar sus necesidades insatisfechas y la posterior inclusión de las mismas en un plan de transformación de Puerto Lleras. Sobre todo la libertad que tienen los ciudadanos de expresar lo que sienten, de expresarle a los mandatarios y al ente departamental las necesidades que en este momento están insatisfechas, la confianza institucional y sobre todo que el Estado haga presencia en cada uno. Villa La Paz, sitio de los encuentros de la iniciativa Gobernanza de la ESAP, fue hasta hace pocos días una vereda con asentamiento pleno de las FARC. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, los dirigentes de este pedazo de Colombia aseguran que se respira reconciliación. Los agentes del Estado y los ciudadanos ahora pueden deambular tranquilamente por sus calles. Volvemos con John Jairo Uribe, quien está con el director de la ESAP Meta en nuestro diálogo público. Adelante. Precisamente otro tema importante que trabaja la ESAP en todo el país son los semilleros de investigación y donde surgen grandes investigaciones. Esta zona no es ajena a ese tema. En nuestra territorial hemos impulsado y promovido no solamente a los muchachos de último semestre, sino que tenemos casi que hemos formado una escuela desde el primer semestre. Los chicos que hacen su proceso de inducción, seguidamente comienzan a hacer un curso sobre investigaciones, que los hacemos precisamente a través de nuestros docentes que lideran las investigaciones. Con ello vamos garantizando que el muchacho se preocupe más por este tema. El departamento del Meta, tierra de grandes historias, tierra de la mamona y de muchas otras tradiciones. ¿Por qué visitar el departamento del Meta y todos esos atractivos que se tienen aquí en esta región? A raíz de todo lo del posconflicto se puede y ya se puede llegar a esos sitios maravillosos. A todos aquellos que disfrutan del turismo ecológico, acá encuentran unos paisajes maravillosos como es Caño Cristales, unido a ello la gran gastronomía y folclor que se disfruta acá. En todos los restaurantes es propicio para venir a escuchar buena música en vivo, disfrutar de una muy buena mamona. ¿Cuál es el balance que usted puede entregar de su territorial y de la región que usted cubre? A nivel académico se abrieron los programas, se sostuvo las cortes. A nivel de capacitación se llegaron a los sitios, se capacitaron a los ciudadanos y ciudadanas, servidores públicos interesados en las diferentes ofertas que dimos y se atendieron a los diferentes municipios en las asesorías y consultorías en las cuales tuvimos que interactuar con ellos para el mejoramiento de la gestión y el fortalecimiento de la gestión de los territorios. Nosotros nos encontramos la próxima semana desde otra región del país. La ESAP hace su aporte a la Comisión de Paz y llega a varios municipios y rincones del Departamento del Meta para entregar información sobre los acuerdos a los que se llegaron en La Habana. En el Meta, la ESAP ha asesorado a integrantes de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental para capacitar a las personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Y donde se están haciendo estos foros comunitarios para hablar de paz, para hablar sobre todo, captar de primera mano las inquietudes y sobre todo las necesidades que tiene la población en las zonas más apartadas del departamento y sobre todo la gran expectativa frente a la implementación de los acuerdos de La Habana sobre la reforma rural integral, sobre la atención a las víctimas, sobre todos los procesos que puedan llevar a la titulación de predios para los campesinos sin tierra y obviamente los proyectos productivos que son un tema importante. En esta época de implementación de los acuerdos de paz, el papel de asesoría de la SAP en departamentos como el Meta, tan ligados al conflicto armado, es fundamental. Hay una tarea muy grande y es seguir recorriendo el territorio del departamento del Meta llevándole a las comunidades información de primera mano sobre precisamente que conozcan cuál es la dinámica y cuál va a ser la dinámica de la implementación de los acuerdos de La Habana, cómo se van a ver beneficiados o cómo se van a ver afectados por esas decisiones que se han tomado por parte del gobierno nacional en el acuerdo de paz con las FARC, pero también la responsabilidad que hay de parte de las comunidades de estar organizadas, de poder reclamar también que la oferta institucional del orden nacional, departamental y municipal llegue a sus territorios. Los conocimientos que brinda la SAP le permitirán a la población saber a qué tienen derecho. Los invito a conocer toda la información de nuestras territoriales SAP aquí en Conexión Regional. En Quindío, Rizaralda, la SAP realizó el lanzamiento del Observatorio de Políticas Públicas que busca fomentar la transparencia en la gestión de las entidades territoriales. A través del observatorio se pretende evaluar las políticas públicas en la región y hacer recomendaciones sobre las mismas para que la gente tenga mejor información de lo que sucede con los gobiernos locales. Hasta el momento hay por lo menos 14 alcaldes de los departamentos de Quindío y Rizaralda comprometidos con el proyecto. Al observatorio están vinculadas ONGs, servidores públicos de la SAP, semilleros de pregrado y posgrado, entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo Regional. La SAP Cauca participó de la octava feria universitaria organizada por el Centro Regional de Educación Superior Monterilla. Se dio a conocer a estudiantes y comunidad del municipio de Caldono la oferta para el primer periodo académico 2018. Los interesados se podrán inscribir al programa de pregrado en Administración Pública Territorial y en posgrados Maestría en Administración Pública en Popayán y Especialización en Proyectos de Desarrollo en Santander de Quilichao. La feria contó con la presencia de más de 17 universidades de Cauca, Valle y Nariño, colegios de municipios como Caldono, Santander de Quilichao y Morales, entre otros. La feria tuvo como objetivo brindar la posibilidad a estudiantes y comunidad en general informarse de las opciones para acceder a la educación superior. Por ello, convoca cada año a más de 30 universidades para que den a conocer los programas profesionales técnicos y tecnológicos que ofertan. Más de 70 personas se dieron cita en la SAP Atlántico con el objetivo de afianzar sus conocimientos en temas de contratación estatal. El diplomado cuenta con una intensidad de 80 horas, destacándose módulos como Fundamentos de la Contratación Estatal, Planeación y Etapa Precontractual, entre otros de total pertinencia. La idea es que los asistentes tengan este nuevo conocimiento y puedan aplicar las actualizaciones de las leyes en sus entidades estatales. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más SAP Noticias hoy desde el Departamento del Mundo. La leyenda del dorado, la cultura muisca y el tren de la sabana son patrimonio cultural y turístico de los cundinamarqueses. Cundinamarca huele a frutas, sabe a fritanga y a ajiaco. En Cundinamarca, la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, forma administradores públicos comprometidos con la paz y el posconflicto. La seguridad y la salud en el trabajo es de vital importancia en la SAP Territorial Meta. La SAP propende por el bienestar de sus trabajadores a través de la normatividad legal vigente que busca proteger a los funcionarios con normas de seguridad y salud en el trabajo. Ha empezado en enero de este año el proceso de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este proceso dando cumplimiento a la normatividad, el decreto único reglamentario de 72 y a la resolución 11.11 de estándares mínimos en esta materia. Este proceso se basa mediante la metodología de mejoramiento continuo del ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Para cumplir el objetivo de proteger a los funcionarios de la SAP, el área de seguridad desarrolla las siguientes actividades. Lo que buscamos es crear ambientes óptimos de trabajo, velando siempre por la seguridad y la salud de todos los colaboradores. En este proceso participan todos, participan estudiantes, funcionarios contratistas. Hay algunas actividades en las cuales participa la comunidad estudiantil, por ejemplo, la conformación de las brigadas de emergencia, en donde tenemos en cuenta esta población para que nos colaboren integrando la brigada de emergencia de las diferentes etapas de la Territorial Meta. La seguridad y salud en el trabajo está orientada a una adecuada administración de riesgos y a contribuir con el bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. Luis Alfonso Suárez, egresado de la SAP Meta y alcalde electo durante dos periodos, enfrentó desde su tierna infancia la violencia en su región. Comerciante y antiguo recolector de coca, hoy es servidor público que trabaja por la reconciliación de su pueblo. Me advierten que no hagan nada para volarme, porque tienen orden de llevarme vivo o muerto. Me taparon los ojos, me amarraron las manos y montaña adentro. Nació por los mismos lugares donde el sonido de las balas era parte del ambiente, en medio de colombianos enfrentados, de hostigamientos, bombardeos y masacres. Para ese entonces, la producción, la recolección o el manejo de la coca era una actividad netamente cultural. Para la mayoría de nosotros era una actividad que no se soportaba en la ilegalidad. Era una actividad laboral común y corriente y de hecho participaba toda la familia. La mayoría de los jóvenes que estuvieron conmigo en la primaria hoy están muertos porque de alguna manera resultaron involucrados en el conflicto. Es administrador público egresado del ESAB del Meta. Donde vivía, no existía la posibilidad de una educación superior, por lo que tenía que realizar largos desplazamientos. El hombre de crear sus proyectos y Dios guía sus pasos. Yo entro a estudiar administración pública acompañando el rol de una cantidad de amigos que arrancan desde unas condiciones muy difíciles que tenía el municipio. Hoy nosotros de Villavicencio, Puerto Rico, se pueden gastar tres horas, pero en aquella época se podían gastar semanas. Ha sido alcalde durante dos periodos de Puerto Rico Meta. Uno de ellos, en tiempos en que guerrilla y paramilitares se disputaban el territorio y señalaban a la población de ser parte de uno u otro bando. Fue una época muy difícil. Fue una época donde hubo una fuerte disputa entre grupos paramilitares y las FARC a nivel nacional. Y en el caso del municipio, que es un municipio extraordinariamente hermoso, tiene una bendición que lo divide muy significativamente el río Ariari. Tal vez si lo hiciéramos en una figura se parece a una pepa de café. Y esa riqueza de ese río también se nos convirtió en una barrera muy, pero muy marcada. Los que estaban del río para acá eran seriamente influenciados por grupos paramilitares y quienes vivían al otro lado, hacia la margen derecha bajando, eran seriamente influenciados por grupos de las FARC. Suárez tiene una limitación física producto de una enfermedad. Es de carácter positivo, de los que ven en cada situación una oportunidad, de aquellos que siempre ven el vaso medio lleno. Lo que para algunas personas es una maldición o un problema, para mí se convirtió en una bendición, porque la mayoría de mis amigos hoy están muertos porque resultaron involucrados en los grupos. Primero porque había mucha bondad y la mejor vida se veía en cualquiera de los grupos. Bueno, se manipulaban armas, se tenían plata, se daban órdenes, se controlaba la región. Pero en mi caso hay una bendición que mi lesión física no era muy apta para ser un combatiente o una persona que recorrera la montaña. Hombres armados le salen a la mitad del camino en la vereda Vista Hermosa y haciéndolo bajar de su vehículo le hacen serias acusaciones. Ser parte de un grupo al margen de la ley y de participar en sus actividades. En otro viaje que hice me retienen con el argumento de que alguien necesita hablar conmigo. La sorpresa es que entrada la tarde me advierten que no ha ganado para correr, para volar. La PARA en ese momento es una estrategia de seguridad para ellos que se movía mucho de noche. Ese era un frente que se consideraba los frentes más activos a nivel nacional y entonces era bombardeado permanentemente. Recibimos tres bombardeos de ellos, uno directo al campamento donde yo estaba. Ahí entendí por dentro la guerra. Por eso hoy como alcalde contribuyo y me acerco a los programas de implementación del proceso de paz porque creo que es una enorme oportunidad para nuestro país. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión de ESAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.